Lo que estamos haciendo es un seminario para hablar de las interrelaciones entre el derecho penal y el género. Luego de un gran esfuerzo de numerosas personas de nuestro país, entre las cuales hay que mencionar a la doctora Carmen Argibay y también hay que mencionar a todas las personas que trabajan, por ejemplo, en la Asociación de Mujeres Jueces y muchas otras pioneras en todo el país, se ha logrado instalar la problemática de la violencia de género, de los derechos de la mujer y estamos avanzando en ese sentido, pero estamos en un momento crítico, donde se están haciendo algunas cosas bien, todavía falta mucho por hacer, todavía falta instalar paradigmas. El objetivo básico es poner en relación dos temas de discusión muy importantes, por un lado pensar una agenda de trabajo específico para abordar cuestiones relacionadas a la situación de las mujeres, pero también de otras identidades de género en relación con los modos en que funciona el sistema de justicia penal. Gran parte del avance del reconocimiento de derechos y de lucha contra la discriminación basada en razón de género tiene que ver también con un acceso efectivo a la administración de justicia y ahí se producen una serie de desafíos y tensiones entre algunas de estas reivindicaciones y los límites que estas herramientas presentan. Entonces el objetivo es generar un diálogo entre estos dos universos. El espacio en el que estamos, que es un edificio que fue cárcel de mujeres, que es museo penitenciario y que es patrimonio histórico de la ciudad, tiene ahora, es la sede hoy de la Escuela de Justicia que fue creada por una resolución conjunta del Ministerio Público de la Defensa y del Ministerio Público Fiscal. Hemos entendido que era interesante, importante organizar estas jornadas cuyo nombre es Intersecciones entre Género y Derecho Penal y nos importa porque el tema de la violencia contra las mujeres es una violencia que abarca tanto a las mujeres en situación de víctimas como por ejemplo los delitos de violencia doméstica o de trata de personas como también la situación de las mujeres vulnerables porque están atrapadas por la institución penal. Y este es el sentido de esta reunión, que además abarca, tiene una perspectiva que va de género en el sentido de que no solo se refiere a la vulnerabilidad de las mujeres, sino a la vulnerabilidad de todos aquellos que por opción tienen distintas identidades sexuales. Gracias. 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 Gracias.